Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Nuestra casa, nuestro lugar en el mundo, nuestra calle, el árbol de los cuentos, la estrella de la medianoche. Eso es el territorio. No se trata del entorno donde hacemos nuestra vida, ni siquiera del paisaje. Se trata de quienes somos, del lugar convertido en persona, de la comunidad convertida en ámbito. El espacio nos va haciendo, nos afirma con su condición de naturaleza y costumbre, piedra y camino, susurro y viento. El territorio es el trabajo y la creación, lo que nace y se extingue. Los antepasados y el amor, los hijos brotando de nosotros, dueños de las raíces y del aire, del andar y el arraigo. Todo eso es la cultura. Territorio de gentes distintas que transmiten quienes son, apasionados por su tierra y su destino. Innovación y futuro para no perder el rumbo. Deseo en flor para cambiar las cosas. Fe en la naturaleza, los misterios, las razones y valores. Fe en los demás, en el abrazo, en la rueda de nosotros y en una enorme imaginación convertida en obras, en amareceres compartidos. La cultura es la creación colectiva de la región y su gente. Un corazón que late con muchos ritmos. El arte, la comida, la historia, las palabras, los nombres de lo perdido y no olvidado. Querer, creer, crear. Es el programa de esa cultura. La canción de la región. Los trabajos de la memoria. Un gran encuentro para seguir encontrándonos. Una pregunta abierta sobre quiénes somos. Una esperanza convertida en desafío. La verdad convertida en emblema. Querer, creer, crear. Dejará una experiencia que no se pierda. Una utopía posible. Un ritmo que nos acompañe como la respiración. Como la risa. Como la sensación gloriosa de que somos parte. Y que sin nosotros no habrá milagro. Los recibimos desde la capital provincial del camión. Vamos a rock and rollear en esta madrugada de sábado. Así se presentan giros. Pujato. Fuerte el aplauso. Vamos. 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 Se me arroja una piedra, pone a distancia el camino Su piedra construye el vino y él cae tropezando en sí mismo ¿De quién obstruye estos pasos enterpeciendo mis huellas? Indiferente voy a sabiendas, el pueblo se destruye con su cansancio Soy como la tierra que en la lluvia se hace barro Me voy camuflando en el monte por no morir de árbol Y quién me tuerce en mi camino, mi rumbo no ha de cambiarlo Soy como un río intomable que el viento lo pica Mi boca es fuego encendido que no se achica en la hoguera El vino es para nosotros amigos, la sed para el que arroje las piedras Y sigo con mi camino que el tiempo es polvo y arena El primer viento lo vuela y aunque sea poco cantar no será tiempo perdido Soy como la tierra que en la lluvia se hace barro Me voy camuflando en el monte por no morir de árbol Y quién me tuerce en mi camino, mi rumbo no ha de cambiarlo Soy como un río intomable que el viento lo pica Pero sigue más bravo Y quién me tuerce en mi camino, mi rumbo no ha de cambiarlo Soy como un río intomable que el viento lo pica Pero sigue más bravo Pero sigue Pero sigue Muchas gracias Gracias por el silencio Música 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 Parado estoy aquí Sin respirar de mar Entre los miedos y en la necesidad de cantar Buscando un símbolo de una resurrección Música 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 No es como lo quieres ver, sigue tu instinto que sabe Voy donde hoy renaceré, estoy donde hoy recordaré Fui donde hoy debí volver a caer Caminando lento como un animal herido Sigo el reflejo de ese resplandor Hoy desperté lejos de mí Para verme otra vez no te hace falta deshacer mi cruz No sientas miedo, todo es como lo quieres ver Sigue tu instinto que está bien Voy donde hoy recordaré, estoy donde hoy descubriré Fui donde no debí volver a caer Uh, 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 uh Para mamá Muchas gracias Hicimos dos temas El primero que se llama Como la Tierra Y el que acabamos de escuchar se llama Buscando la Necesidad Ahora nos vamos, nos despedimos con Resistencia Solo quienes sean capaces de encarnar la utopía Serán aptos para el combate decisivo El de recuperar cuanto de humanidad hayamos perdido No solo ya, es y ya no No solo ya, es porque... No solo ya, es como la Tierra Es como esa, es como la Tierra Para mi, por mi, por lo que va a caer No solamente hayamos perdido Y el de recuperar cuanto de así No, no se va a caer 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 con mis pasos miles de años en revolución forjando las ideas de generación en generación no creo en la revolución solo se trata de una gestación de cultivar la semilla para fecundar el árbol del amor dividimos tierras olvidando la hermandad dividimos razas por el gusto de matar si nadie pone límites a la eterna globalización estaremos en ruinas digitalizando el corazón que te pasa tierra mía que hasta el santo desconfía nadie me da garantías de que el mundo siga en pie la ambición de la conquista y de impunes genocidas con el poder de una misma rama de la rama del poder poder privarte lo que soñas poder dictarte como pensar poder robarte lo que ganas poder sembrarte el miedo a reaccionar Vivimos tierras olvidando la hermandad Dividimos razas por el gusto de matar Si nadie pone límites a la tecnoglobalización Estaremos en ruinas digitalizando el corazón ¿Qué te pasa, tierra mía? Desenombremos la comida Con el pan de cada día podemos pensarnos igual a igual La ambición de la conquista y de impunes genocidas Come todo de una misma rama, de la rama del poder Poder privarte la libertad, poder dictarte un ideal Poder robarte la vida, poder sembrarte el miedo a reaccionar La rama del poder hay que dislocar Con nuestra memoria Y así recuperar restos de la humanidad Bajo el resgolvo de la historia Fuerte el aplauso, son de Pujato, giro Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe ¡Suscríbete al canal! Gente que quiere creer Que se puede crear Gente que sueña Crea realidad Gente que mueve Gente que ríe Gente que llora Que sabe gritar Gente que dice Susurra al oído Que huela Que comparte el pan La vida se juega La vida se juega La vida se gana La vida se vive Se puede crear Vamos hermano Vamos hermana Abrazame Es tiempo de dar Querer 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 Crear 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 Es nuestra casa, lugar en el mundo, la calle, la escuela, la estrella que está Es territorio, la tierra abrazada y la vida que girando va Es quien el somos, lugar compartido, susurro y camino, mil formas de amar Es nuestros hijos haciéndose nuevos, libres de la libertad Es la memoria, la fiesta, los besos, montes y ríos, no solo es el pan Es la existencia, lo que conseguimos y lo que se nos dará Querer Crear 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 Querer, creer, crear Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe Querer, creer, crear Querer, crear Querer, crear Querer, crear Querer, crear Gracias. 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 Gracias.